¿Me escuchas bien? Mira, primero, una gran parte de los teléfonos que vendemos, los que se llaman Pitcher Homes, tiene un sistema operativo interno, nuestro proprietario, y eso es una gran parte de nuestras ventas. Lo que tú estás hablando es el mercado de los OpenOS. En este tienes básicamente dos OpenOS fuertes, uno es Android y el otro es Windows Server. Nosotros como compañía hemos decidido ir por Android básicamente porque en el momento en que empezamos la estrategia, primero Windows Server no estaba disponible, y al tener Android tenemos más flexibilidad y nos dio más opciones de desarrollar los teléfonos. Y creemos también que para el segmento que estamos atacando, Android nos da más opciones, y en particular nos da más aplicaciones disponibles. Y esos fueron los motivos principales por este desarrollo.